Bueno, muchas gracias por venir a todos. Mi nombre es Javier Martín, no conozco a la mayoría, con lo cual, guay, gente nueva. Llevo tres días pensando cómo empezar, no tengo ni puta idea cómo empezar, pero bueno. Sí deciros que había preparado dos presentaciones, una con muchas letras, y digo, joder, muchas letras, viene gente que no me conoce, que no, para leer diapositivas, no, entonces las he quitado las letras, las he metido en comentarios, pero me obliga a estar cerca de aquí porque no se pueden poner ahí, vale. Entonces, bueno, a ver qué tal sale, porque esta presentación no me la sé de memoria, mientras no me la sepa es difícil soltarme, pero bueno, me soltaré de donde sé que conozco bien, vale. Y bueno, voy a contaros un poquito quién soy yo primero, ¿vale? Y por qué estamos aquí, bueno, de qué va esta charla, ¿vale? Que va de Scrum un poco y de algunos motivos por que la gente no hace Scrum normalmente, o que yo me he encontrado, ¿vale? Y espero que os ayude o lo que sea, o bueno, que os dé alguna idea para que el día de mañana. Por cierto, con una pregunta, que he dicho, ¿Scrum Master hay por aquí? ¿Por curiosidad? ¿Y Product Owner o gente que trabaje con Scrum? Yo para hacerme una idea, ¿eh? De gente. Vale, ok. Yo para hacerme una idea, ¿eh? Simplemente. Vale, bueno, pues empezamos. Bueno, ¿quién soy yo? Yo hoy utilizo mucho el tema del storytelling. Esta historia que voy a contar ahora es mía, de mi vida. Luego contaré otras de otros lados, ¿vale? Bueno, yo me llamo Javier Martín, como os comentaba. Mira qué guapete, salgo yo. Soy de Sevilla, del Betis, por supuesto, ¿vale? No se puede hacer otra cosa. Todo así. Y os voy a contar un poco cómo acabo yo en el mundo del agilismo, ¿vale? Y metido en el mundo de Scrum. A ver, yo en el año 2007 participo en una cosa que se llama Imaginática. No creo que la mayoría, que no sé dónde sois, pero no creo que la mayoría de la gente lo conozca, ¿vale? Porque era una asociación que teníamos en la Universidad de Sevilla, en la cual intentábamos traer empresas a la universidad con el objetivo de que conocieran, bueno, pues cuando tú sales de la carrera, no, oye, ¿ahora dónde trabajo? Pues que conozcas empresas y eso un poquillo, ¿vale? Digamos que para nosotros como organizadores, que era un grupo de 50 personas, lo teníamos jerarquizado, rollo empresa, ¿vale? Y el objetivo de que fuera rollo empresa era aprender a llevar equipos y aprender a gestionar, ¿vale? Con la consagración de la carrera, pues ver qué tal. Aquello sale muy bien y yo descubro un poco mi vocación, ¿no? Mi vocación que a mí lo que me gusta es mandar. A mí me encantaba. Yo lo que quiero ser jefe de proyecto y mandar un montón. Y soy muy bueno. ¿Qué pasa? Que en aquella época yo empiezo, estoy trabajando en una empresa que se llama Emergia, no sé si os sonará, son los que hacen Guadalinex. Si os suena esa distribución Linux, pues son ellos, ¿vale? Y en esta empresa, bueno, pues yo era programador y yo no mandaba. Y digo, yo tengo que mandar. Entonces yo es que voy muy lento aquí. Y luego acabé, bueno, acabé la universidad durante un tiempo, mientras terminaba la carrera y tal. Y luego pasé a Everis, ¿vale? En Everis, bueno, estaba la factoría. Y en la factoría, digamos que la carrera, la progresión es lenta. Estaba hecho queriendo. Y, bueno, yo como quería mandar, pues a mí eso no me llenaba. Cojo un ave y me voy para Madrid, ¿vale? Vengo con mi mujer. Bueno, mi actual mujer, entonces, ¿no? Y, bueno, acabamos en Madrid. Vale. Cuando llegamos a Madrid, acabo en Indra. Y en Indra tengo la oportunidad de empezar a llevar un equipo. Pero empieza a ser un poco desastroso. Muchas horas extras, cosas que salen regular. Y digo, bueno, pero es que yo no mando mucho, tengo que mandar más. Si yo mandara más, esto yo creo que lo arreglo. Y justo acabo en Viva, ¿vale? Que es una consulta del BBVA donde, bueno, estoy en un primer proyecto que llevo una parte de la gestión, yo contento. Y luego acabo en otro proyecto donde estoy como analista. Y, bueno, me tiro como ocho meses analizando, ¿vale? Y tras ocho meses entrego un documento donde solo la mitad del documento estaba validado, la mitad no. Ocho meses, ¿eh? Reunión, reunión, reunión. ¿Vale? Aquello no avanzaba ni a tira. Pero lo gracioso no fue eso. Lo gracioso fue que el equipo de desarrollo le dijeron, tenéis un mes para hacerlo. Y diciendo, ah, muy bien. Yo tengo ocho meses para analizarlo, tú un mes para hacerlo. Acaba aquello un desastre. Bronca, horas extras, el equipo reventado. Horrible. Y de pronto llegó una persona nueva y dijo, oye, esto está mal. ¿Vale? Habló con un superdirector y le dijo, haz lo que tengas que hacer. Y dijo, venga, meto Scrum. Entonces habló conmigo, Javi, ¿tú te ves de Scrum Master? Y digo, yo a tope, a tope, a tope. Yo quería gestionar, digo, yo a Scrum Master. Entonces no tenía ni puta idea de lo que era Scrum, pero bueno, yo quería hacerlo. Y empecé como Scrum Master, ¿vale? Y la verdad es que me di cuenta de que prefería no mandar tanto, pero que los proyectos salieran bien, que era el objetivo, ¿vale? No tanto el ego personal de mandar. Y bueno, ahí fue cuando descubro un poco mi vocación. Hace como tres años acabé en Liberty Seguros, implantando un poco Scrum, ¿vale? Y finalmente, desde hace un par de años, estoy en Paradigma, en la que soy, digamos, ahí el coach. Digo que soy más o menos, un coach no soy, pero bueno, lo intento. Y intento ayudar a los equipos a hacer Scrum, Kanban o lo que toque, ¿vale? Y a los clientes y un poco esa es mi labor, ¿vale? Bien. Bueno, estas son certificaciones que tengo, pero bueno, tampoco era... Ahí está. Muy bonita, pero lo importante no es eso. Bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿Vale? Bueno, la frase de me mola Scrum, pero que la haga otro es una frase de un amigo mío, que el Pablo no ha podido venir hoy porque ayer le robaron y estaba poniendo la denuncia. Y era una frase que teníamos un día charlando los dos, eso es lo que hacemos por las tardes, ¿vale? Así nos aburrimos. Y él me decía, no, Scrum es muy bonito, bonito, porque trabaja en un banco, ¿vale? Un banco muy grande, que es la que está intentando hacer estas cosas. Y dice, jo, es que todo el mundo quiere Scrum, pero luego que la hagan los demás, tú no. Y me recordé una anécdota cuando estuve en Viva, un día en VVA estaban implantando Scrum, ¿vale? Y empezaba aquella línea y tal. Y en una reunión estábamos esperando que vinieran directores y, bueno, pues los que habían llegado ya, empezamos a hablar con ellos, porque habían recibido una formación de Scrum. Y les pregunté, oye, ¿qué tal esa formación? ¿Qué tal? ¿Qué habéis aprendido? Ah, muy bien, que es chulo, que es chulo. Y lo que pasa es que en mi departamento no se va a poder hacer, ¿eh? Y digo, vaya hombre, justo tu departamento no se puede, los de los demás sí, el tuyo no. Vaya hombre. Y yo por dentro pensaba así, pero tú tranquila, que a ver si va a ser la última que lo haga y tú misma, porque además otros departamentos ya habían empezado a intentarlo, ¿vale? Porque una cosa como VVA, pues lenta, pero bueno, ellos están, ¿no? Bien, pues esa es un poquito la motivación. Otra de las cosas que, bueno, esta es una diapositiva que pongo siempre porque, bueno, me gusta y por intentar cambiar el mundo, ¿vale? No me gusta que haya horas extras, no me gusta que los proyectos salgan mal, a mí me gusta que las cosas vayan bien, que la gente sea feliz y, bueno, pues hay que cambiar el mundo, pues son unos piececitos, no son los míos, pero bueno, muy bonito. Vale, les voy a contar un par de historias sacadas de este libro, ¿vale? Yo las cuento mucho porque si os viste una oportunidad de este libro, a mí me encanta, es el, ya se hace uno de los cadáveres de Scrum y este libro es puro storytelling, él cuenta su vida, pero te cuenta no es como en Scrum ni como se hace una daily, eso no te lo cuenta, te cuenta por qué la daily es así, porque casi todo es copiado, entonces, ¿de dónde lo copió? Casi todo son o cosas que él aprendió o cosas que él ha copiado o estudios que se han hecho, etcétera, ¿vale? Y os traigo un par de historias del libro porque me parece bastante relevante, ¿vale? Si podéis leer el libro, adelante. Yo no sé que esto es como de copiar, pero bueno, vosotros adelante. Y esta es una de las historias que cuentan en el libro, ¿vale? Que es, bueno, se llama Multidisciplinar en la guerrera, ese título se lo he dado yo, que habla un poco de la parte de cómo los equipos son multidisciplinares, que eso básicamente significa que el equipo es capaz de hacer todo lo que haga falta para sacar el proyecto, que parece bastante obvio, pero no es, ¿vale? Nosotros trabajamos con equipos donde una parte del proyecto lo hace otro proveedor y suele ser un problema porque hay dependencia, hay que coordinarse horas, horas, horas y productividad baja, ¿vale? Bien. Bueno, lo primero que contaba Jeff era decir, vamos a ver, fuerzas especiales de Estados Unidos, él era militar, ¿eh? Estuvo en la guerra de Vietnam, tiene muchas historias del mundo militar. Él hablaba, oye, las fuerzas especiales de Estados Unidos son multidisciplinares, ¿vale? Están compuestas por unas 12 personas, en las cuales hay un jefe de equipo, un brigada, un sargento, un sargento de inteligencia y luego tienen como dos sargentos por especialidad, ¿vale? Entre médico, demolición, arma y comunicaciones. Y además, por ejemplo, si los dos médicos se mueren porque les pegan un tiro, el de demoliciones por lo menos sabe lo mínimo para salvarle la vida al lado, ¿vale? Lo mínimo. Es decir, que intenten de alguna manera que esté todo cubierto y que si a una persona le pasa algo, el equipo funcione. Es muy escrame eso, ¿vale? ¿Qué ocurre con la guerra de Irak? Bueno, estas fuerzas especiales eran la caña, ¿vale? Eran capaces de detectar un enemigo y, bueno, acabar con él en una noche, ¿vale? Funcionaban genial. Vale. El problema era que a partir del año 2007, digamos que ellos empiezan como a perder la guerra, en el sentido de que ellos estaban allí con el objetivo de convencer al pueblo era aquí, de que había que cambiar, y el pueblo era aquí, pues les ponía bombas, no estaba de acuerdo, no creía en ellos, total, que aquello no funcionaba. Y ellos empezaron a ver que cada muerte como que no tenía sentido, un poco lo que pasó en Vietnam, ¿no? Cada persona que se moría dice, ¿por qué estamos aquí? ¿Vale? No funcionaba, empezaron a perder la guerra, ¿no? Y, bueno, digamos que, bueno, aquí viene una cita, ¿vale? Esta cita es especialmente larga, pero me gusta leerla ahora y por qué, ¿vale? Dice, la CIA, está real, ¿eh? La CIA suministra a analistas de inteligencia y material de espionaje con sensores, cámaras, que pueden realizar seguimientos a objetivos, vehículos o equipos hasta 14 horas seguidas. Tienen expertos forenses del FBI, ¿vale? Diseccionando datos, desde información de teléfonos móviles a bolsillos de un que se ha encontrado un extremista, ¿vale? Que se ha embolado. Funcionarios de Hacienda, de Hacienda siguiendo pistas de los fondos que circulan. Personal de un agente de seguridad interceptando conversaciones. Bueno, básicamente, de todo, tenían de todo, ¿vale? Es decir, ellos tienen equipo humano. El problema era que no era un equipo, eran gente diferente haciendo tareas diferentes y eso no funcionaba. O sea, que no era un problema de que faltara medios, medios había, pero no funcionaba. Entonces, ¿qué se les ocurre? Bueno, ellos lanzan una cosa que llaman la oleada. ¿Qué es la oleada? Tres cosas. La primera, mandaron soldados a vivir con el pueblo iraquí, ¿vale? El objetivo era un poco, bueno, pues, oye, que estamos aquí para ayudaros, intentar convivir con el pueblo, ¿vale? La segunda cosa era comprar mercenarios, ¿vale? Digamos, había grupos de mercenarios que se vendían y en vez de comprarlos al enemigo, pues lo compraban ellos para que les ayudaran, ¿vale? Y la tercera cosa curiosa fue crear equipos multidisciplinares. Es decir, evitar crear un solo equipo con gente de las diferentes cosas que hemos visto antes para que aquello funcionara. Bien, ¿cómo fue el tema? Bueno, lo llaman equipos interinstitucionales, ¿vale? Con ese nombre. Bien, los equipos interinstitucionales permiten eliminar las fisuras organizacionales entre los diferentes actos relacionados con irak, vigilando sin pestañear objetivos muy valiosos. El traspaso de responsabilidades entre unidades y organizaciones constituye un pestañe organizacional durante el cual se pierde la oportunidad. Es decir, cuando traspasamos información entre un equipo y otro, perdemos información y eso provoca problemas y por eso Scrum intenta que el equipo esté unido, ¿vale? Esa es un poco la idea. Bien, vale, bueno, consiguieron el éxito, de alguna manera consiguió que ello empezara a funcionar y a revertir la situación dentro de la guerra, ¿vale? No sé cómo se mide eso de que la guerra va ganando, pero bueno, lo medían y decían que iba muy bien. Lo curioso del tema fue lo siguiente, ¿vale? Woodward, que fue un periodista muy famoso, yo no lo conocía, pero un periodista famoso que destapó parte del caso Watergate, decía, los equipos multidisciplinares son tan importantes como a la inversión del tanque o del aeroplano. Brutal, ¿eh? O sea, para ellos fue una cosa bestial, ¿vale? Un cambio totalmente de paradigma de decir, hostia, esto funciona. En vez de tener diferentes unidades, las juntamos todas y esto funciona genial. Bien, el problema era, bueno, ¿y ahora qué? Hemos resuelto el problema, esto empieza a funcionar, tenemos equipos compuestos por diferentes departamentos, ¿ahora qué hacemos? Bueno, esto es lo que se les ocurrió al gobierno de Estados Unidos. En cuanto al cuasi-fracaso de Irak fue evitado, el apoyo burocrático a los equipos interinstitucionales empezó a declinar. A partir de 2008, otros departamentos e instituciones, especialmente una agencia de inteligencia no identificada, no sé cuál es, empezó el repliegue de personal y cooperación, en la creencia de que la puesta en común de información y colaboración había llegado demasiado lejos. Es decir, bueno, está muy bien, hemos resuelto el problema, pero mi gente se va con mi equipo, que no quiero que mi equipo trabaje con otros equipos. ¿Por qué? Porque no quiero que la gente vea lo que pasa en mi casa. Luego lo veremos, ¿vale? Pero esto pasa en muchas organizaciones grandes y muchas empresas. ¿Vale? Cuando son muy grandes no quieren que el departamento A sepa lo que hace el B. ¿Por qué? Porque el departamento A, como en el B, hay miserias y cosas malas y no quieren que se sepa, para que, para darle imagen de que funciona muy bien. Y esto ocurre muchísimo cuando las empresas compiten, ¿vale? Aquí os animo a que leáis el caso Nokia, de cómo Nokia se hundió y en parte fue por eso, ¿vale? Está hablando de una empresa que era en top hace 10, 15 años y se fue, entra cosas por la falta de colaboración entre distintos departamentos, ¿vale? Hay muchos artículos que se pueden leer de eso. Este es uno de los motivos por los que no se hace Scrum. ¿Vale? De hecho, aquí, una de las cosas que contaba ya está hace la... ¡Ay, me lo ha saltado! Es que en una de las veces le llamaron para resolver un problema en un banco. Y lo mismo, él llega, resuelve el problema y dice, no, no, ahora ya, lo rompemos todo. Dice, ¿pero por qué? Dice, no, 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 esto ya ha llegado demasiado lejos. No puede ser. Incluso él lo atribuye un poco a la crisis. Dice, ¿por qué se ha producido la crisis bancaria? Pues se ha producido porque cada banco iba pensando solo en sí mismo y a corto plazo y no pensaba en el bien común. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que esto a la mierda, ¿vale? Es un poco lo que he contado. Ok. Y ahora viene una segunda historia que es un poco la que motiva este meetup, ¿vale? Luego la última parte cuento reflexiones mías de por qué los equipos no lo hacen y cómo intentar combatirlo, ¿vale? Esta historia me parece muy común. Si venís del mundo del software o habéis trabajado con proyectos software, os sonará. Típica historia donde hay un alcance que tú no has puesto, te han impuesto, imposible y no hay manera de llegar, ¿vale? Tipiquísimo. Y os voy a contar cómo lo resuelve Jeff Sutter. No hace maravillas, ¿eh? Pero lo consigue. Entonces os voy a contar un poco esa historia, cómo funcionó, ¿vale? Bien. Bueno, es la historia de Metcon. Metcon es una empresa, no me entro muy bien exactamente qué hacían, porque no está muy bien explicado, pero bueno, es una empresa como de farmacéutica que quería crear un producto software que lo que hacía básicamente era que cuando un médico recetara algo a un paciente, controlara las contraindicaciones que ese medicamento tenía con respecto a otros medicamentos que esa persona tomara, ¿vale? El objetivo era reducir costes, porque cuando una persona toma un medicamento que le afecta por culpa de otro, eso generaba una demanda, estamos hablando de Estados Unidos, ¿vale? Demanda, problemón, ¿vale? Y bueno, pues ahorra costes, ¿no? Y esta empresa que además cotizaba en bolsa, bueno, digamos que se marca en julio de 2007 un objetivo que era sacar una nueva versión de este software. Y estamos hablando del año 2006, un año antes, tenían un año para hacerlo. Y además se lo prometen a Wall Street, el CEO dice esto a Wall Street, se lo promete. O sea, que había que cumplir. Muy bien. ¿Qué ocurre? Bueno, lo primero, ¿qué tenía esta aplicación? Tiene que ser 100% fiable. Bueno, como todas. Bueno, es que estamos hablando de contraindicaciones. Si algo falla, podemos matar a alguien. Que tenéis mucho cuidado, ¿vale? Si el tío es alérgico a tal cosa y muere. O sea, que tenéis muchísimo cuidado, ¿vale? Y bueno, ellos se plantean, ellos empiezan los primeros meses por lo típico, ¿no? Análisis, analizamos, analizamos, analizamos. Y se dan cuenta que pasan seis meses y no tienen nada. Y entonces se empiezan a asustar porque hacen una estimación y dicen, hostia, nos quedan como un año y tenemos seis meses. Ya no llegamos. ¿Vale? Entonces se empiezan a asustar. Y entonces llaman a Jess a hacerla y le dicen que se venga, ¿vale? Bien. ¿Dónde está el problema? ¿Qué problema tenían ellos? ¿Por qué empezaron a tener ese problema? Bueno, bueno. El problema era que ellos intentaron conocer todo lo que había que hacer por anticipado. Hacer planes muy bonitos, con colorines, todo genial. Los diagramas de Gantt. Los diagramas de Gantt es una herramienta que se creó en 1910. Nunca ha funcionado, pero tiene un enorme éxito. Es brutal, ¿eh? Si alguno trabajó con diagramas de Gantt, pero solamente a mí, el 100% de los diagramas de Gantt que yo he hecho son dos mentiras. ¿Vale? Con todo mi cariño. Si os leéis el libro y a Jess a hacerla le dan una caña que te caga al diagrama de Gantt. Es el gran enemigo. Bien. El problema es que casi siempre los diagramas de Gantt intentan enseñar una realidad que es mentira. Y ese es el problema. Bien. Es que planificar es tan bonito. Además, es que es muy bonito porque el diagrama de Gantt es súper precioso. Son cajitas, la gente, es súper... Da una sensación de control brutal. Luego no se cumple. Ese es el problema. Pero bueno. Bien. Además, hay una frase muy famosa que tenía... Perdón a que me he referido a tanto a Jess, pero hay una frase que dice el mapa no es el territorio. Es decir, conocer el mapa está muy bien, pero lo importante es conocer el territorio y saber lo que ocurre de verdad. ¿Vale? Bien. El problema de estas cosas también ocurre porque cuando planificamos se genera una sensación muy bonita. ¿Vale? Hace poco, justo detrás mía, tengo un equipo que empieza nuevo y una compañera que es analista de ese equipo me dice, Javi, estoy un poquito nerviosa. Y digo, pero si es bonito, empiezas un proyecto nuevo. Además, tiene buena pinta. ¿Vale? Es para un gran supermercado. Además, está chulo porque es un proyecto que cuando lo hagamos lo va a ver in situ. ¿Vale? Porque cuando compres ahí lo vas a ver. ¿No? Y me dice, hostia, qué guay. ¿Qué pasa? Que le digo, me es muy bonito. Siempre estoy un poquito nerviosa porque no sé ahora cómo vamos a planificar. Y digo, claro, ahí está el problema. Al principio empieza todo muy guay, pero cuando dice, bueno, y ahora vamos a planificar. Y empieza a comerte la cabeza. Pero a ver, ¿cómo hago esto y esto? Pero si no, esto no está definido. Y esto, ¿y ahora qué hago? Y ahora está aquí. Y empieza, la energía empieza a caer. ¿Vale? Claramente. La gente puede ser muy inteligente y muy lista. ¿Vale? Pero lo que no se dan cuenta muchas veces es que están haciendo castillones en el aire. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Cuando estamos planificando. Yo cada vez lo tengo más claro. De hecho. Bien. Ya se hacen las viajes en Navidad y para evaluar el estado del proyecto y ver cómo estaba el proyecto. Viendo la situación, llama a un amigo suyo, se llama Pren Barton, la verdad no lo conozco, pero bueno, lo llama y le dice, Pren, tráeme a Tor que pueda. Esto está chungo. Vente para acá. Y llevó una pila de ahí el coach y el crossmaster allí a intentar arreglar eso. Bien. Lo primero que se encuentra es que hay muchas luchas internas. La gente está en todos peleados y además no quieren probar nada. Típico, ¿eh? Todo muy típico. Bien. ¿Qué hace Jeff? Dice, bueno, no pasa nada. Esto lo arreglamos en un momentito. Chicos, bueno, podéis hacer las cosas como las estáis haciendo hasta ahora. Os aferréis al status quo y ya está. No cumpliremos con el plazo. No pasa nada. No, 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 no. Que nos despiden. Bueno, pues habrá que probar algo, ¿no? ¿Vale? Y así un poco se los fue convenciendo de que hay algo que habrá que probar si no nos estrellamos. Vale. Empiezan a probar cosas y, bueno, ahora viene la receta, digamos, que él aplicó. Insisto, no aplica nada raro, pero, bueno, yo qué sé, a veces se nos va a la olla un poco los proyectos, ¿vale? Bien. Lo primero. Bueno, reúnen a todo el equipo en una sala. Y lo primero que se hacen en todos los proyectos, a ver, traen la documentación. Todo el que tenga la documentación, que lo traiga. Según Jeff Sutherland había 60 centímetros, o sea, una cosa así, de papel. 60 centímetros, ¿eh? Él ve la pila y dice, muy bien, muy bien, sí. ¿Alguien se ha leído esto? Dice, silencio en la sala. Y se fue para el gerente y le dice, gerente, escúchame, esto tiene tu firma. ¿Tú te la has leído? Dice, no. Él comentaba, dice, no lo quería humillar, pero, coño, porque tenemos 60 centímetros de papel, pero eso, ¿qué es? Un programador nunca lo va a tener en la cabeza. Es imposible que podamos saber qué estamos haciendo, ¿vale? Bien. Bueno, a continuación, coge y dice, a ver, la realidad es que a la hora de hacer documentación, todo el mundo tira de plantilla. Copia y pega. Yo he sido analista dos años, ¿eh? Copias y pega. La verdad es que nadie se lee toda esa documentación. No puede. Está hecho porque está basada en una fantasía. Hay que hacer documentación. Y te montas ahí tu película y eso no hay quien le echeselo lea, ¿vale? Además, muchas veces funciona el peso. Cuanto más pese, más mejor es la documentación, porque haya morralla. Yo he visto documentos que tienen más en eso que documentos, ¿vale? En fin, a veces la documentación, bien. Bueno, ¿qué hicieron? Una técnica muy agile. Señores, coger todo lo que hay, recortamos y pegamos en la pared lo que de verdad son requisitos y cosas que hay que hacer. Dicen, nos cepillamos la mitad de la documentación. Ya va a empezar. Ya vamos bien, ¿vale? Bien, cubrieron tres paredes enteras y la mitad fuera. Dice, eso era retrabajo, copia-pega, cosas duplicadas, eso, fuera. Bien. Bueno, lo primero... Ahí, ahí, ahí. Vale. A continuación, lo que hicieron fue estimar cuántos trabajos les llevaba a hacerlo. Cuidado, no tiempo. Y esfuerzo. No sé si alguno de vosotros conoce la técnica de los puntos de historia, pero los puntos de historia lo que miden realmente es cantidad de trabajo, ¿vale? Yo siempre hago un símil rápido, por si alguna persona no lo conoce. Si tenemos que pintar esto, bueno, son, qué sé, 2.000 metros cuadrados, pues digamos que serían 2.000 puntos. Bueno, ¿y eso cuánto tiempo es? Depende del pintor. Si hay un pintor que pinta, yo sé, 200 puntos al día, pues 10 días lo tiene. Si hay un pintor que pinta 5 puntos al día, pues tardará una eternidad, ¿vale? El trabajo es el mismo, lo que no es lo mismo depende de la persona, ¿vale? Entonces, yo estimaron en puntos un poco el trabajo que había que hacer. ¿Vale? El tiempo ya veríamos. Dependerá de la velocidad, ¿vale? Que le importe. Bien. Una vez hecho esto, ¿vale? El, bueno, aquí te comentamos eso, que depende de la persona que realiza la tarea. Una cosa que parece bastante obvia, pero no siempre lo es. ¿Vale? Pues nos gusta hacer media. Bueno, el programador medio tarda, sí, el programador medio, no son todos diferentes, ¿vale? Bien. Lo siguiente que hicieron fue dividir las tareas, digamos, en cosas más manejables, ¿vale? Las grandes tareas. Y crearon lo del definition of done. Dijeron, vamos a ver. Cada vez que terminemos algo, tiene que cumplir la, ¿cómo era? La Foods and Drug Administration. Digamos que la, bueno, un organismo estadounidense que controla un poco este tipo de cosas, tiene que cumplir esas normas. Si no lo cumple, no se considerará terminado. Y esto es importante porque, bueno, se puede morir gente. Y para que cada vez que terminemos algo, estemos seguros de que está hecho. ¿Vale? Esto también es muy típico cuando los proyectos las cosas las dejamos a media y luego no las terminamos. ¿Vale? Nos pasa a nosotros muchas veces, bueno, esto solo le queda, esta tarea está al 90%. Lo que queda es integrarlo. Pero vamos, esto no es nada. Y luego la integración te lleva tres semanas, ¿vale? Que esto es así. Entonces, es muy importante que las cosas estén hechas porque te ayuda a saber cómo vas de verdad. ¿Vale? De manera de no engañarte. Bien. Lo siguiente que hicieron fue establecer prioridades. Esto es importante. Tenemos seis meses, no tenemos más tiempo. Y como no tenemos más tiempo, aprovechemos el tiempo para que esté lo más importante. ¿Vale? Y priorizar. Una vez hecho esto, bueno, hay una frase, un chistecillo que dice, ¿Cómo te come un elefante? Mordisco, mordisco. Es decir, poquito a poco. ¿Vale? No hace falta pensar en elefante. Vamos poco a poco hasta donde lleguemos. Bien. Bueno, a la hora de estimar, lo que hicieron fue solo, bueno, una vez que hicieron, bueno, ya tenían la estimación alto nivel. Oye, vamos a estimar a bajo nivel. Oye, no vamos a estimar todo, porque todo lo vamos a hacer. No tiene sentido. Vamos a estimar los candidatos al próximo sprint, los próximos que van a entrar y el resto no. ¿Vale? Los dejamos en piezas grandes. Y eso fue lo que hicieron. ¿Vale? Bien. Cada vez que terminemos algo, nos vamos a hacer la siguiente pregunta, aparte de que cumpla la definition of DOM. Bueno, oye, ¿esto que hemos terminado es lo que ustedes querían o no? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Esto resuelve algo del problema que ustedes tienen o no lo está resolviendo? ¿Y vamos por el buen camino o nos estamos equivocando? Si la respuesta es sí, pues perfecto. Y si la respuesta es no, vamos a cambiar el plan. ¿Vale? O la idea. El plan se tiene que adaptar a la realidad, no al revés. ¿Vale? Ya está. De hecho, esas tres preguntas que parecen tan básicas son preguntas que muchos equipos no se hacen en una review. La review no es para enseñar el proyecto y ver cómo va. Vamos al 20%. No, no es eso. La review es, oye, ¿esto que he terminado le sirve a alguien? ¿Alguien pagaría por esto? ¿Vale? Eso es lo primero que tenemos que ver. Bien. Eso es cómo van funcionando. Más cositas. Vale, tuvieron una reunión con la alta dirección, ¿vale? La he puesto entera para que veáis, porque es la típica discusión que puede tener en cualquier proyecto. Primero, llega el vicepresidente señor, ¿no? Manda muchísimo. Da un golpe en la mesa. ¿Entregarán en la fecha prevista? Respuesta. No lo sé. Pero mejoramos la fecha que su gente planteó, no llegamos ni de coña. ¿Vale? Respuesta. Eso no es suficiente. ¿Van a estar en la fecha o no va a estar en la fecha? Respuesta. Eso no se lo puedo decir hoy. Es la realidad. ¿Vale? Tenemos que poner en marcha los equipos para ver lo rápido que pueden ir. Le diré qué podemos hacer. En seis semanas le daré una fecha de entrega. Pero no va a ser de su gusto. Es decir, necesito ver a qué velocidad trabaja el equipo para saber a qué ritmo vas a hacer el trabajo. Si no, no sé qué fecha te puedo dar. ¿Vale? Dar una fecha en el minuto cero es imposible. De hecho, yo cuando la gente le habla de Scrum me dice, ¿pero cómo Scrum da una fecha? Dijo, es que no lo sabemos. Por lo menos Scrum en seis semanas te da algo más realista. El modelo tradicional Waterfall no te da nada nunca. Te dice una cosa y luego no es real. Bien, vista de que aquello podía generar frustración, antes de que saltara, saltó otra vez. Dice, espera, pero le voy a hacer una cosa. Le voy a dar una lista de inconvenientes que vamos a encontrar y su labor consistirá en resolverlo. ¿Vale? Porque si no, no cumpliremos la lista. O usted me ayuda a resolver el problema y deje de darme el átigo. Esto es una cosa que yo he hablado mucho con los clientes. No vengas a la review a decirme que voy mal. Venga a la review a decirme si lo que estoy haciendo te gusta o no te gusta. Eso no es. Porque si vienes y nos sacas el látigo y nos echan una bronca, lo que vas a provocar es que al día siguiente nuestros compañeros estén todo el día hablando de la bronca de ayer en vez de seguir trabajando. Entonces, no nos sirve. ¿Vale? Bien, rápidamente aceptáis. ¿Vale? Ok. Necesitamos impedimentos. Bueno, a esto contestó el vicepresidente. Ah, vale, lo entiendo. Al parecer él trabajaba en Toyota. Toyota es muy tema del Ink-Kamber y conocía el mundo de los impedimentos, del Kaizen y todo ese mundo. ¿Vale? Bien. La velocidad empezó a aumentar. Pasaron de 20 puntos de historia a 60. El triple. Oye, no está mal, ¿eh? Lo que pasa es que la fecha que le salía era invierno y tenía que estar para julio. Ese era el pequeño problemita. ¿Vale? Dijeron, coño, vamos mal. ¿Qué hacemos, señores? Y la alta dirección decía sí o sí en verano. Vale. Señores, ¿qué problemas tenemos? Primero, no podemos conferir a la gente el poder para tomar decisiones. Hay gente que tiene que tomar decisiones y no tiene poder. Primer problema que detectaron. Segundo problema. Requisitos técnicos demasiado engorrosos, poco claros. ¿Vale? Son cosas típicas, ¿eh? Tercer problema. Algunas personas no vienen a las reuniones. Esa otra. Tú tienes que estar para la fecha, pero yo a las reuniones no voy a validarte las pantallas. Muy bien. Ole. No llegamos. Tiene que venir la gente. Cuarto problema. Gente del mismo equipo separada en diferentes sedes. ¿Vale? Mi amigo, el que no ha podido venir, el pobre, me decía que justo que lo primero que está intentando es que los equipos se junten porque está en un banco con muchas sedes y se intentó que se junten. Pero si no, esto no funciona. ¿Vale? Si os dais cuenta, son problemas tipiquísimos de cualquier empresa, ¿eh? Son problemas de procedimiento, de personalidad o de proceso. Bien. Y aquí viene una frase que tiene que ver un poco con la charla de hoy, que es de Jeff, ¿vale? Que decía, estos impedimentos parecían insalvables. Parecía que no había solución. Dice, ¿cuántas veces miramos a nuestro alrededor, en nuestro lugar de trabajo y pensamos? Buah, nosotros siempre lo hemos hecho así. Siempre lo hemos hecho así. Sí, y además, todo el mundo sabe que es absurdo, pero es como lo hacemos. Pero por alguna razón, la gente ve el cambio de empresa cultural como algo imposible. A mí también me pasaba, especialmente cuando se trataba de grandes empresas, con una cultura y una política anquilosada. ¿Vale? A mí me pasa. Yo trabajo con muchos clientes y, ¿habéis que esto siempre ha sido así? ¿No podemos cambiarlo? Bueno, no, es que te lo dije. Joder, si sabéis que va mal y que funciona mal, no lo entiendo. ¿Por qué hay que seguir intentando lo mismo? Hay una frase que creo que era de Einstein, que era de un necio seguir probando las mismas cosas y esperar resultados diferentes. ¿Vale? Cambia. ¿Vale? En algunos está funcionando, en los clientes no. Depende. ¿Vale? Bien. Bueno, el vicepresidente senior, ¿qué hizo para resolver los impedimentos? Una cosa que parece una tontería, pero funciona. Le mandó un email con todos los impedimentos y ¿quién lo tenía que resolver? En tres días estaban todos hechos. Cuando el vicepresidente se pone las pilas, ya te digo yo que las cosas funcionan. ¿Vale? Bien. Vale. La velocidad pasó de 60 a 90. Joder, un 400% respecto a la velocidad inicial. Una burrada. 1 de octubre, fecha prevista. Mierda, nos quedan tres meses. Tenemos que adelantarlo tres meses, 1 de julio. ¿Qué hacemos? Bueno, se le ocurrió lo siguiente. Reúnen a todo el equipo. Señores, os voy a hacer tres preguntas y me ayudáis. Primera pregunta. ¿Hay algo que podamos hacer de otra manera para que vayamos más rápido? Respuesta. Y dice que uno levantó la mano y dice, oye, mira, que es que los de Brasil y la India han estado parados porque se le ha roto el servidor. ¿Lo arreglamos? Sí. Se le ha roto el servidor, arreglamos, coño. Lo arreglaron y dice que con eso ya ganaron un mes. ¿Vale? Bien. Bueno, lo siguiente que hicieron fue empezar a recortar. Dije recortar y dice, a ver, señores, ¿hay alguna tarea que podamos no hacer? ¿O se la podemos dar a otro equipo? Dice, no había respuesta. ¿Podemos no hacer algo? ¿Hay algo que podamos quitar? ¿Podemos reducir alcance? Dice, a ver, en principio dijeron que no. ¿Vale? Pero bueno, empezaron porque dice que ya estaba el alcance muy ajustado. Entonces, dijo una frase de ella que me gustó mucho que dice, vale, vamos a repasar las tareas y cada una de ellas tendrá que luchar por su supervivencia. Una frase muy curiosa, ¿vale? Que cada una de ellas demuestre. Hace poco una compañera nos contaba que eso, que no llegaban, lo típico, no llegaban a una fecha. Y dice que, dice, joder, las tareas que parecía que no, que parecía que no, a última hora se caían. Y dice, coño, qué curioso. Lo que diréis, o no, esto tiene que estar, ay, pues ya no, se puede caer, venga, esto no es tan importante. O esto puede estar dos semanas más tarde. O sea, que a veces las cosas no son tan inamovibles como creemos, muchas veces, ¿vale? Bien. Y bueno, empezaron a dar el éxito, ¿vale? Es verdad que le faltaba un mes. Y dijeron, bueno, chicos, pues nos queda un mes, ¿qué hacemos? ¿No llegamos? Decimos que no llegamos, ¿no? Joder, no, que nos despiden, por Dios. No, no, la gente dice que tenía miedo, ¿eh? Porque, joder, los iban a echar, quedaba poco tiempo. Bueno, volvieron a repetir las tres preguntas, aquello, tal, tal. Y el último que se le ocurrió fue, oye, vamos a hablar con la alta dirección. Este también es su problema. Que se metan en la historia. Y llegaron a un acuerdo. Dice, me hace una cosa. El 1 de julio salimos en un par de centros y durante los meses siguientes implantamos en el resto. ¿Ok? Ok. Y consiguieron el éxito, ¿vale? Bien. ¿En qué quedó todo esto? Bueno, las acciones de mes subieron de 25 dólares a 50 dólares, al doble. Ahí decía, oye, coño, tiene que haber pedido un porcentaje de acciones. Y dice que, curiosamente, años después se hizo Metco 2.0 y que utilizaron Scrum como método de trabajo. Y la verdad que les vino muy bien. Además que ya lo han implantado en todos los niveles de la organización. Dice, creamos una cultura nueva. Luego dijeron, bueno, llaman. Bueno, cuando terminó la primera versión dijeron, bueno, llámenos si tenéis otro problema. Y se fueron. ¿Vale? Ok. Y aquí es la última reflexión. Dice, cambiar la cultura puede asustar bastante. Eso conlleva tener que despedir empleados. ¿Vale? Y es así. Dice, no porque no sean útiles ni nada de eso, ni porque no sean inteligentes. Sino porque han estado acumulando conocimientos en su propio beneficio. Para hacerse indispensable en lugar de ayudar a equipo y a la empresa. Cambiar esta cultura, sin embargo, es lo que permite que surja la excelencia. ¿Vale? Yo por contaros, no voy a decir clientes, pero una de las personas con las que trabajamos, un cliente. Me parece muy curioso porque el área donde está el Product Owner y los que nos tenían que dar los requisitos, que era negocio con marketing y tal, ellos tenían un objetivo, que era vender. Me parece bastante obvio, ¿no? Dice, bueno, si yo vendo, me revo mi bono anual. Bien. El problema era que IT, el área donde yo estaba, su objetivo era que estuviera en fecha. Si estaba en fecha, yo se llevaba en el bono. Claro, esto era un problema. Porque el de marketing te decía, a mí no me importa que esto se rease un mes, si vende más. El de IT te dice, bueno, yo te salgo en fecha y si no vendes tu problema porque tú eres el que lo ha definido. Claro, eso genera un problema muy gordo. ¿Vale? Muy gordo. De hecho, yo tuve que salir de esa compañía porque digo, esto no tiene sentido para mí. ¿Vale? Porque es que no puedo... Bueno, es que además de todo esto me enteré después, un año después. No lo sabía en ese momento. A mí simplemente me llegaron y me dijeron desde IT, quita Scrum y llega como sea. Como sea es fines de semana, sin vacaciones y tal. Y como yo no estaba muy a favor de eso, tuve que salir de ahí. ¿Vale? No me parecía lo correcto. Bueno, me mola Scrum. ¿Y a quién no? ¿Ahora quién no? Beneficios de Scrum. Esta diapositiva es que me gusta mucho. Yo la pongo aquí. Bueno, ¿qué sabemos de Scrum? Cositas. Por un lado, gestión de expectativa continua. Si haces bien Scrum, no gestionas la expectativa al principio y al final, sino durante, como vas viendo el producto, puedes gestionar la expectativa todo el rato. ¿Vale? Eso es bueno. Eso es muy positivo. Segundo, tiene capacidad de adaptación y flexibilidad. Es decir, tú puedes tener una idea y puedes cambiarlo. Esta mañana he estado con un equipo en una daily, por aquí está el Scrum Master, y tienen pintado en verdecito las cosas que originalmente eran de una manera y han cambiado o tareas nuevas que han aparecido. Joder, es que el 80-90% de este sprint, porque han empezado ahora, era todo nuevo. Y les digo, oye, pues esto es bueno, porque esto significa que posiblemente ahora la aplicación sea mejor que como hicíamos inicialmente, porque nos centramos en el contrato y en lo que definimos al principio, posiblemente nos la peguemos. ¿Vale? Y ahora que dar esa posibilidad al cliente de cambiar cosas es positivo, siempre y cuando luego no nos afecte de lo quiero todo en la fecha, ¿no? Bien, reducción del riesgo. Nos ayuda a reducir riesgos, porque como vas a corto plazo, normalmente el riesgo se gestiona mucho mejor, ¿vale? Porque los problemas salen a la luz y se arreglan. Productividad y calidad. Es decir, normalmente está orientada a la productividad y al producto mejor. Siempre que se haga bien, ¿eh? Porque la calidad suele sufrir mucho los proyectos software. Hay una frase que yo siempre me he dado cuenta, una reflexión mía, y es que hay una frase que ha matado el software, que es, luego lo arreglo. Está muy mal el fecha tal. Y dice, bueno, salimos como sea y luego lo arreglamos. Y no lo arreglan nunca. El equipo que empieza a generar deuda técnica y ñapas, básicamente, luego no las arregla, ¿eh? Ya os lo digo yo. Y al final genera una bola que lo que te hace al final es no ser ágil. Porque, claro, cada vez que te pide una cosa nueva tienes que coger y enfrentarte a la bola de mierda, por ejemplo, la presión. Y no hay manera, ¿vale? Digo, porque, bueno, es parte de esto. Motivación de equipo. Ayuda a motivar a los equipos porque los equipos sienten mayor responsabilidad. Ellos deciden, entonces, normalmente aumenta su grado de responsabilidad. Y la responsabilidad, generalmente, suele conllevar más compromiso, ¿vale? O es mi manera de verlo. Y el compromiso suele llevar a mayor motivación. Depende de las personas, ¿eh? Pero suele ser así. Y también puesta en marcha y retorno de inversión, ¿vale? Empiezas cuanto antes y pronto puedes ver un retorno de inversión y ver si tiene o no tiene sentido el producto que estás construyendo, ¿vale? Si no tiene sentido, a lo mejor es bueno parar. Hasta eso es mejor que en Waterfall porque si en dos sprints te das cuenta de que estás haciendo un churro, pues paras y el presupuesto lo destiras a otra cosa. Es un poco la idea, ¿vale? Bien, ¿y por qué no lo hacemos? A la pregunta principal, ¿vale? Yo he puesto aquí cinco excusas o cinco cosas que he visto. Puesto equipos, sabiendo también que muchas veces el límite es el cliente. Al menos, por ejemplo, en nuestro caso que somos consultoría y trabajamos con clientes. Nuestro límite es el cliente. De hecho, lo que hacemos es formar al cliente, estar con ellos y tal. En algunos funciona muy bien y en otros regular. ¿Vale? Ya depende. Mal no suele funcionar porque cuando un cliente no quiere trabajar de esta manera, normalmente nosotros no trabajamos con ellos. ¿Vale? Pero depende. Normalmente, ¿eh? Vale, es cosa uno. No estamos tan mal. Esta es una múltipica. Bueno, antes nos daban cien latigazos, ahora nos dan diez. Tampoco pasa nada. Y el latigazo lo soportamos. ¿Vale? Eso me lo he encontrado en más de un cliente. Hombre, este tipo de cliente normalmente está un poquito muertecilla, ¿vale? Desde mi punto de vista, ¿vale? Con todo mi cariño, no sé si exactamente, ¿vale? Porque, claro, no estamos tan mal. Es una manera de decir, bueno, no es lo mejor del mundo, pero me vale. Normalmente, las personas que están en ese mundo, bueno, normalmente lo que se hacen es aferrarse al status quo. Es decir, yo acepto lo que hay y ya está. No suelen ser las mejores personas programando, ¿vale? Con todo mi cariño. No pasa nada, ¿eh? Hay personas de todo el mundo, de todo el mundo tiene que ser mega crack. Pero, bueno, son personas que les cuesta un poco motivarse. Generalmente, hay que convencerlos, ¿vale? ¿Cómo se convence a estas personas? ¿O cómo he visto yo que algunos equipos lo han conseguido, ¿vale? Porque esto es como todo. Hay gente que no lo convence ni a tiro. Pero, bueno, porque las personas se tienen que ver, aprender. Vale, normalmente por osmosis, ¿vale? Hay gente que dice que a la hora de aplicar Scrum intenta hacerlo como un virus. Tú empiezas con un equipo. A ver, elige de todos los que hay, coge a los que de verdad tienen ganas. Que siempre hay gente que tiene ganas. Empieza por ellos. Y monta un equipo e intenta que funcione. Y en el momento que empieza a funcionar, ya te digo yo que el de al lado dice, hostia, ¿y esta gente? ¿Vale? Como os conté en Viva empezamos a hacer Scrum porque vino una persona, pero es que esta persona vino y dijo, coño, el equipo de al lado estaba echando horas extra. Y estaban todos quemados. Y ahora, están trabajando todos a tope, alguno se queda porque le da la gana, no obligamos a nadie. Esto en Viva. Y dice, coño, esta gente, y están funcionando muy bien, están todos contentos, no se va nadie del equipo. Coño, ¿qué hacen esta gente? Dice, coño, están haciendo Scrum. Han quitado la fecha de la cabeza y han empezado a hacer Scrum. Y digo, coño, esto funciona. Por eso esta persona que vino dijo, vamos a hacerlo. ¿Vale? Fue por osmosis. Dijo, yo quiero hacer lo que hacen ellos. ¿Vale? Bien. Segunda cosa, no es una cosa realmente, pero es una cosa que me encontré yo en Paradigma. En Paradigma, como tenemos todos los equipos con Scrum, lo intentamos. Yo llegué allí y me pasaba mucho que iba a una reunión, ahora si quiero os pongo 40 ejemplos, y bueno, yo decía, oye, pero no sé, ¿dónde está el Product Owner? El Product Owner tiene que está aquí. No, no, Scrum dice que no tiene que estar el Product Owner. ¿Cómo que Scrum no dice eso? Sí, sí, lo dice. Y entonces ya la gente se saca su Scrum. ¿Vale? Porque en Scrum hay un... Y me ha pasado un poco con un cliente que me lo dijo. Y dice, Javi, Scrum dice que tú puedes tocar lo que te dé la gana. Y digo, no, Scrum dice que son una regla inamovible y luego que hay otra serie de cosas que tú puedes decidir cómo hacer. ¿Vale? Bien, no sé si conocéis esta gráfica de Ken Schauber, es muy famosa. Ken Schauber es el otro co-creador con Jess Haceland, que dice, de todos los equipos que hacen Scrum, solo el 15% de verdad hace Scrum. Hay un ochenta y tanto que hace un Scrum Bad. Scrum Bad es, yo hago Scrum, pero la retro no la hacemos. Bueno, yo hago Scrum, como un amigo mío dice, yo hago Scrum, pero la daily son los lunes, los miércoles y los viernes. Si es daily. Bueno, vale, no pasa nada. O yo hago Scrum, pero el Product Owner en verdad nos la trae reparte el Scrum Master. Scrum es, ¿vale? Bien, o hay algunos que entran ni Scrum Bad ni Leche. Es caos, ¿vale? Que eso es lo que más gusta, ¿vale? Es caos. Así no hay que dar explicaciones. Bien. Vale, ¿pero qué es Scrum? Bueno, bueno, una de las cosas, bueno, creo que por aquí tenía absolutamente, primero, Scrum dice que puedes modificar lo que quieras. Mentira, no dice eso, ¿vale? Entonces, si os leéis la guía Scrum, guía Scrum hay una, solo una. La Scrum Alliance y Scrum.org utilizan la misma guía y solo hay una. Digo esto porque hay muchos otros organismos que se han creado su Scrum, ¿vale? Y no es Scrum, ¿vale? Y además dan certificaciones y están todos forrados. Me han entrado ganan a mí de, creo que YouTube, Scrum, Scrum, ¿cuál era? Institute. Digo, ¿qué leches es esto? Tienen su guía y sus certificaciones. Digo, como hayan certificado todos los que pone ahí, te han forrado. ¿Por qué vamos? Dijo yo, me voy a montar a Scrum University y a dar certificaciones a tope, ¿vale? Bien, otra de las cosas. La daily dura entre 15 minutos y 30 minutos. Una cosa importante, bueno, ¿por qué pongo esto? No sé si conocéis el modelo Shuhari. El modelo Shuhari es una manera de aprender. No soy muy experto en el tema, pero lo conozco un poquito, ¿vale? Básicamente son tres etapas. La etapa su, que significa aprende las reglas. Ha, rompe las reglas. Y la Ri, que es sé las reglas. Esto es muy japonés. Bien, el problema es que la gente rompe las reglas antes de conocerlas, ¿vale? Es lo que me he encontrado yo. ¿Vale? No conozco las reglas, pero las rompo. No, primero conocelas y luego las puede romper. Digo esto porque yo a muchos equipos, cuando les doy formación, he aprendido a hacer una cosa. Que, oye, por ejemplo, empezamos con la daily, ¿no? Y contarles cómo es. Y les pregunto una cosa tan tonta como, ¿cuánto tiene que durar una daily? ¿Vale? Bueno, tenéis que ver la respuesta. La mayoría de los sentidos dice, poco tiempo. Bueno, poco tiempo, ¿cuánto es? Yo, ¿qué es? 10 minutos. 15, 30. Uno me dijo, y lo más gracioso fue esta. Entre 15 y media hora. Entre 15 minutos y media hora significa que si la daily dura 10 minutos, tenemos que seguir hablando hasta los 15. ¿Vale? Digo, para que os veáis. Y digo, oye, ¿quién te ha dicho que dura 10 minutos? No, me la ha dicho hasta la empresa, digo. Sin sentido. Primero conoce las reglas. Además hay gente que me dice, no, depende el número de personas. No, son 15 minutos y ya está. Pero 15 minutos. Ya está. 15 minutos. No tan difícil, ¿verdad? Luego si tú me dices, mira Javi, sabemos que son 15 minutos. Pero nosotros hacemos 30 porque en el equipo hay gente extranjera y para que puedan hablar con calma. Porque es en inglés, no es su idioma materno y... Vale, eso tiene sentido. Eso es lo que se llama Scrum Ant. ¿Vale? Pero romper las reglas porque sí, no es lo correcto. ¿Vale? Bien. Bueno, la demo, el Development Team, le enseña al Product Owner el proyecto. Esto es una de las cosas, no sé si lo sabía. Yo es que es algo que no sabía hasta que aprendí Scrum bien. Nosotros en la demo lo que hacíamos era enseñarle al Product Owner conmigo el proyecto. Y no es realmente lo que hay que hacer. De hecho, es que no se llama demo. La Spring Review, el Scrum Team, encabezado por el Product Owner, le van a enseñar al resto del universo, en la mente stakeholder, cómo va el producto que están construyendo. Y eso que parece una tontería, por ejemplo, en San París no lo hacíamos porque no habíamos entendido bien que era Scrum. ¿Vale? Y de hecho, algunos cuando no quieren aceptar esto, dicen, pero ¿es de un equipo que lo hace? Digo, sí. Y hace un par de días estuvimos por ahí en el Scrum Master en una review y el Product Owner no solo explicó cómo iba el producto, sino que lo vendía. Era la asociación del equipo. O sea, como que le vendía a los stakeholders lo guay que era el producto, cómo iba y lo que iba a tener. O sea, era espectacular. ¿Vale? Y otra de las cosas, a la retro al Q del Product Owner, si se lo piden. Esto es una cosa que me habían enseñado a mí. El Product Owner a la retro no tiene que ir. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando el Product Owner no va a la retro? Bueno, que empiezan a aparecer posis del estilo el Product Owner no se compromete, el Product Owner pasa de nosotros. Esto aparece porque, claro, los problemas son de todo. Y muchas veces dependen de él. Si él no está, la gente detecta como que pasa de él. Y cuando la gente detecta eso, lo que hace es romper el equipo. ¿Vale? Bueno, esto os digo algunos ejemplos, hay millones. Bien. Bueno, os recomiendo que le caéis las Crank Guide. ¿Vale? Más de uno se lo he dicho. Si no lo habéis leído. Sé que parece obvio, pero he encontrado más de uno que no se la ha leído. De hecho, me pasó con un amigo, no sé si sabéis que la Spring Review tiene un guión de cosas que hay que hacer. ¿Vale? Y con un compañero me decía, no, ya esta mañana he hecho la review. Y digo, bueno, ¿qué tal? ¿Has seguido el guión? ¿Qué guión? ¿Hay un guión? ¿Dónde? Digo, en la Crank Guide. Tú eres Scrum Master, eres el máster de Scrum. Deberías de sabértela. De memoria la pegada. Yo no me la seguí, me la he leído muchas veces, pero más o menos. Y el tío, no, pues yo lo que he hecho es una demo. Bueno, aprendamos antes de romper las reglas, formémonos. De hecho, yo me he tirado para ahí, me llevo dos años y casi todo el tiempo que llevo me he dedicado primero a formar a la gente. ¿Vale? Empecé por los Scrum Master, los Scrum Master hicieron ahí. Hubo uno que me dijo, llevo siete años y me acabo de enterar de lo que es Scrum ahora. Y digo, hostia, digo, no, pero me viene bien, porque ahora ya sé lo que es y ahora quiero hacerlo. Y ahora vamos a tirar para allá, ¿vale? Y vamos a intentarlo. ¿Vale? Porque dices que hay cosas que no me cuadraban y ahora ya me cuadra todo. Eso sí, me dice el equipo, vamos a contárselo al resto de los equipos. Que quizás no lo han pillado. ¿Vale? Y ahí ya estamos. Vale, tercera excusa. Con una ficha fija no se puede hacer Scrum. Bueno, ¿vale? Aquí depende. Hay una frase de Andrew Marvell, ¿vale? Que es un poeta escritor del siglo XVII que decía, si tuviéramos un mundo bastante y tiempo, todo se podría conseguir. Pero no lo tenemos. El problema. ¿Vale? Bien, no sé si, bueno, el triángulo de hierro, no sé si lo conocéis. Esto aparece en todo el... Por lo tanto, yo tengo el PMP, el lado oscuro de la fuerza hay que conocerlo, ¿vale? Bueno, es pesaete, pero bueno, aporta. El caso es que aparece 80 millones de veces. ¿Por qué lo pongo? Vamos a ver. En todos los proyectos, sean PMP, lo que tú quieras, pero en todos, Scrum, hay cuatro parámetros que rigen el proyecto. Alcance, coste, tiempo, ¿vale? Y si están en equilibrio, y el triángulo es equilátero de verdad, la calidad, ¿vale? O sea, la teoría. Es decir, si yo intento hacer el doble de alcance, es decir, el doble de requisito en el mismo tiempo y coste, me enfostio, ¿vale? La calidad se me va a la mierda, ¿vale? Bueno, la teoría dice que en el PMP dice, bueno, tú primero fija el alcance, que el cliente te diga lo que quiere, que el cliente siempre tiene claro lo que quiere, ¿verdad? El cliente no duda. Nunca duda al cliente. Y luego fija el tiempo y el coste, ¿vale? Esa es un poco la idea. Es decir, el jefe de proyecto, apoyado por su equipo, si lo hace bien o solo si lo hace mal, calcula cuánto tiempo y coste le va a llevar el proyecto en función del alcance, respetando la calidad. Luego ni respetamos la calidad ni la leche. Bien, una reflexión que yo hago aquí es, de las cuatro cosas, una tiene que ser por lo menos variable, una, ¿vale? No conozco a nadie en el mundo, yo personalmente, que clave las cuatro. Nadie. Entonces, una es variable. Claro, si el alcance es el qué, la fecha es la qué, el coste, bueno, el coste a lo mejor a veces es variable. Nos ha pasado con algún cliente que le da igual pagar más, siempre y cuando estuviera en la fecha que él decía, ¿vale? Pero claro, la típica frase de que no es mujer, no hace un niño en un mes, ¿vale? No se puede. O sea, hay un momento en el que más programadores no te van a sacar el proyecto, vas a estar peor, ¿vale? Entonces, claro, si el coste es el qué, el alcance es el qué, el tiempo es el qué, el qué es, ¿qué queda variable? La calidad. ¿Y qué hacemos? Ñapa, 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 salí como sea, ¿vale? Una de las cosas que yo he visto cuando he echado horas extra en Paradigma, no, pero en otros sitios, como ha pasado, es que tú cuando estás un sábado por la tarde programando, a ti ya te da igual la calidad, te dan igual los té. Tú lo que quieres es que el lunes no pete, con que no pete, tú ya eres feliz. Además, pasa esta situación, ¿vale? Yo lo cuento, yo me enrollo mucho, pero es muy típico, fase 1, ¿no? Primera fase. Empiezas a trabajar y dices, chicos, vamos a hacer todo con test, test para arriba, test para abajo, pero claro, llega un momento en el que no llegas. Y entonces dices tú, bueno, déjalo usted, llega como sea. En la fase, en el próximo mes lo arreglamos. Pero claro, empiezas a echar horas extra, fines de semana, pim, 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 empieza la fase 2 y tú dices, un momento, un momento, yo no voy a perder tiempo ahora con test para luego yo tener que venir fines de semana. Yo me pongo sin test y luego si me da tiempo, que es la segunda frase que ha matado el software, si me da tiempo, meto test. Luego no te da tiempo, la bola empieza a crecer y luego acabamos fatal. Luego no sé si os ha pasado alguna vez, esto es una cosa mía, que habéis visto el código de otra persona, el código de otra empresa o tal, y habéis soltado la típica frase de fontanero, esto ¿quién te la ha hecho? Y empiezas a echar mierda de los programadores. Una reflexión que os dejo, esto es personal, que no te he copiado. He conocido en mi vida a muy pocos programadores, tampoco soy muy mayor, llevo ya 10 años trabajando, he conocido muy pocos programadores que quieren hacer mal las cosas, ¿vale? O sea, evidentemente si yo hubiera mi código de cuando empecé era una mierda, pero yo quería aprender a hacerlo bien, ¿vale? Sin embargo, sí que he conocido un montón de programadores a hacer mal las cosas porque no tenían tiempo, así, ¿vale? Entonces, si el día de mañana os llega un proyecto que ha hecho otra empresa, otro equipo y está muy mal, no penséis que malos son los programadores, pensad, hostia, este cliente, cuidado, ¿vale? Es la reflexión que yo hago, ¿vale? Cuidado, ¿vale? Cuidado porque a ver si luego no hay tiempo para las cosas, ¿vale? Bien, para un nuevo sistema software, bueno, está una frase de Humphrey, que al parecer él conoció como el padre de la calle software, creo que ya falleció hace dos o tres años, que decía esta frase muy graciosa, dice, para un nuevo sistema software los requisitos no serán completamente conocidos hasta después de que los usuarios hayan usado el sistema. Ya, esto es fuerte, ¿eh? O sea, hasta que yo no lo entregue no estarán los requisitos. Así que, por mucho que lo intentemos y las horas que le queráis echar, el software tiene que ser iterativo, si no es imposible, ¿vale? De hecho, no sé si conocéis las tres leyes de los proyectos, aparece en el libro de Aya y Samurai, es muy curioso estas tres leyes, os las cuento porque me las he encontrado en todos los proyectos. Ley número uno, ¿vale? Y por eso el software es diferente a la arquitectura y por eso el software no puedes hacer un diseño y que luego se cumpla, ¿vale? Primera ley, es imposible recoger todos los requisitos al empezar un proyecto. Imposible. Tú ya le puedes echar y dedicar todas las horas que quieras y no lo vas a conseguir, ¿vale? Pero espérate que hay más. Todos los requisitos cambian. Yo matizo, no drásticamente, pero que cambian a saco. Y la tercera ley, siempre vamos a querer hacer más de lo que el tiempo y el dinero permita, ¿vale? Esto pasa muchas veces. De hecho, yo en un caso me lo llevo a personar a un familiar mío que no, bueno, no tiene grado de escolar, ¿vale? Pero es una persona, bueno, que sabe leer y escribir, ¿vale? No es analfabeta. Yo a esta persona le pongo el plano de una casa por delante y ya os digo yo que lo entiende perfectamente. Sabe el tamaño de las habitaciones. Dice, oye, aquí yo pondré una ventana. Entiende lo que va a recibir, puede opinar, ¿vale? Y posiblemente cuando se le haga la casa esté contento, ¿vale? Bien, yo cojo una de mis mejores amigas, es fiscal, ¿vale? Lleva la fiscalía de Zafra, una máquina, ¿vale? Tiene 30 años, pues yo digo yo, una fiscalía, ha probado la primera, tiene dos carreras, no ha suspendido ni el práctico del coche, ¿vale? Una máquina. A esta chavala yo le pongo por delante un diseño software con UML, con lo que queráis. Y ya os digo yo que no lo entiende. Dice, ¿esto qué es? Aunque le ponga pantallas, ¿eh? Es que no lo va a entender. Hasta que no lo utilice y empieza a funcionar, no lo va a entender. ¿Vale? Y no porque sea torpe, ¿vale? Es porque no se puede. Si es que hasta nosotros entre programadores no nos entendemos. Yo una vez le mandé un análisis que contaba antes, se lo mandé a un departamento de seguridad y la respuesta fue, Javi es el primer documento con lenguaje humano que recibimos. Imaginad lo que recibía ese departamento, ¿vale? Cada vez. Bien. Vale, bueno, pues un poco aquí la moraleja es que al final o lo hacemos iterativamente y no intentando cerrar el alcance y el tiempo a la vez, pues es imposible. Y sé que, y me pasa con casi todos los clientes, no, es que el cliente quiere esto para esta fecha. Digo, ya estamos otra vez. Que elija, alcance o tiempo. Me da igual. Si lo que manda es el tiempo, porque yo que sé, esto es una campaña de Navidad o el Black Friday, perfecto, pues haremos lo que nos dé tiempo. Eso sí, lo que esté tiene que estar bien hecho y con calidad para que salgamos y tenga valor. ¿Vale? Eso es lo importante. Y si lo importante es el alcance, pues ya te diremos cuándo esté. Lo vamos construyendo y cuando esté todo, salimos. Decide Product Owner. ¿Vale? Pero o una cosa o la otra. Las dos no se pueden. ¿Vale? Y lo podéis intentar las veces que queráis. Bien. ¿Qué más cositas? Bueno, excusa número cuatro. En la vida real es que es muy difícil hacer Scrum. Bueno, eso lo pone la guía Scrum. La primera frase. Scrum es muy fácil de entender, muy difícil de hacer. ¿Vale? Muy difícil de dominar, creo que pone exactamente. Bien. ¿Qué quieren los clientes? Esto. Cajitas con colores y esas cosas. ¿Vale? Un galbo bonito. Vale. Bueno, esta es una frase de muchos jefes. Bueno, chicos, remangaros. Echar horas. No te preocupes del exterior. De tus hijos. De hacer soft o incluso de cenar. No. Tú limitate a trabajar y trabajar. ¿Será recompensado ese ascenso, esa prima o acabar el proyecto? ¿Vale? Así de vez. Que no está mal. Las primas son buenas, los ascenso son buenos, pero no a base de morirte por el camino. ¿Vale? Bien. De hecho, bueno, esta es la situación. ¿Qué pasa normalmente? Porque yo muchas veces cuando hablo con cualquier persona sobre un proyecto me dicen, Javi, pero es que la vida real el cliente quiere un gas. Y digo, sí, pero la vida real ocurre en estas cosas también. ¿Vale? Que hay que ver también las consecuencias. Muchas horas extras. Una cosa, yo me tiré 28 horas trabajando un día y ya no lo hago más. ¿Vale? Entré a las 9 de la mañana y me fui a las 13 del día siguiente. ¿Vale? Digo, para que... Horrible. Bien. Fines de semana. Típico. Más cosas que ocurren. Gritos. ¿Vale? Por eso en paradigmas no los hemos visto, pero los he visto en otros lados. Gritos cuando no haces lo que quiere alguien. Cambios de prioridades continuamente. Esto ocurre en muchos clientes. Haces un planning, te lo curras, llega el día siguiente, ahora ya no quiero esto. Dios. No. Un planning allí. No puede ser que de un día para otro. ¿Vale? Clientes insatisfechos. Es que esa es otra encima. El tema es que te comes gritos. Te comes fines de semana y encima el cliente no está contento. No hay nada más desagradable. Bueno, una de las cosas más desagradables que yo he visto que es terminar un proyecto al tiempo, preguntar que qué tal, que me pasó a mí una vez. No, es que no lo usamos. ¿Cómo? No, que no. Digo, que no lo usáis. Me cago en la... Digo, que me he tirado fines de semana, ¿eh? Que, o sea, yo cobro igual, pero me da rabia. Yo quiero hacer software útil. Para hacer software que no me usa nadie, no me llame, personalmente. Y por último, frustración. Bueno, queda un par de cosillas más. Yo he puesto 8, ¿no? Sí. Proyectos fracasados. Esa es otra. ¿Vale? Si leéis el informe que ellos vienen... Creo que solo el 11% con Waterford tiene éxito. Con Agile en 40. Que no... 40 y pico. ¿Vale? No es lo mejor del mundo, pero ya es 5 veces más, casi. ¿Vale? Y por último, enfermedades. Bueno, lo de las enfermedades lo pongo porque me pasó una vez. Yo tuve un compañero. Que tendría unos 30 años, ¿vale? Y os prometo, este chaval no tenía más sueldo. No sé lo que ganaba, pero no creo que tuviera más sueldo. Le subían el sueldo. Tenía trabajo. ¿Qué os digo yo? Trabajaba de lo que había estudiado. Preguntarle a los arquitectos ahora cómo están. Tenía trabajo, que mucha gente en España tiene trabajo. Eso, el sueldo no era malo. Preguntarle que él está trabajando en un... Yo qué sé, en un McDonald's. Una cosa que curra poco en un trabajo de estos pequeños, ¿no? O... Bueno, en sitios que están de becarios eternamente, ¿no? ¿Qué más cosas tiene esta persona? Trabajaba cerca de casa. No se ve que tenía que ir a Alemania. Lo tenía todo. Bueno, pues el chaval le dio un ataque de ansiedad. Dos años después te iba tomando pastillas. Chicos, bueno, porque me lo encontré dos años después, porque ya dejó de ser compañero. No, aquí sigo con las pastillas. Digo, dos años después, sí, sí, todavía, todavía. Es verdad que se le juntaron más temas, pero ya digo yo que el proyecto no ayudó. El proyecto de muchísima tensión, muchas horas, mucha tal, y acabó y explotó. ¿Vale? Esto no puede ser normal, yo personalmente. ¿Vale? Y es curioso porque desde un punto de vista social era un tío envidiado, creo yo. ¿Vale? Cualquier otra persona que está sin trabajo le diría que yo, pero si tienes trabajo, ¿de qué te quejas? Porque nos gusta hacer bien las cosas. ¿Vale? Bien, los seres humanos no les va nada a trabajar así. Somos un desastre a la hora de concentrarnos. Pasamos más tiempo desde la oficina y nunca estimamos bien cuánto tiempo nos llevarán las cosas. Le pasa a todo el mundo. No somos nosotros. Así somos sencillamente los seres humanos. De hecho, yo me acuerdo cuando en el tercer paradigma me preguntaron varias personas, ¿había una técnica de estimación buena? Digo, no hay. Son todas malas. Y en la realidad, las hay menos buenas, menos malas, pero ya está. Son todas malas porque estimar es predecir el futuro. Por definición es equivocarte. ¿Vale? Tal cual. Y nada, bueno, aquí la duda es, ¿cambiamos o seguimos? Vosotros veréis. Esto es como todo, ¿aceptamos el status quo o no cambiamos? A mí cuando él me dice, Javi, ya sabes cómo es este negocio, me da una rabia. Me pasó una vez con un cliente y me dijo una señora ya con cierta edad, Javi, yo hace 20 años echaba ya horas extras, fines de semana y esto sigue igual y esto es lo que hay. Y yo me quedé mirándola y digo, pero me imagino que tendría hijos, no lo sé, pero espero que tus hijos o tus familiares no quieras que se dediquen a esto. Yo tengo un hijo y yo no quiero que se dedique a que dentro de 20 años siga echando fines de semana. Yo quiero que se dedique a esto porque es bonito, porque no sé, nos gusta el desarrollo, ¿vale? Y que se hagan las cosas bien. Bien, bueno, aquí una frase, ahora hacemos el cambio. Me gusta mucho esta diapositiva, ¿vale? Y bueno, no sé si conocéis la curva de Pareto. Bueno, Pareto tiene muchas aplicaciones en el mundo de software y normalmente lo que suele decir es, en el 20% de la funcionalidad de un programa está el 80% del uso que le das al programa. Entonces te dice, Killo, está muy bien que me hayas definido todo el proyecto, pero es que de todo lo que me estás diciendo, solo el 20% es lo que se va a usar, realmente. ¿Por qué no intentamos sacar eso primero? ¿Vale? Me encanta. No, el producto mínimo viable es un año. Hostia, ¿un año de producto mínimo viable? ¿Eso qué? Eso me pasó con un cliente, ¿eh? El producto mínimo viable es un año. ¿Por qué no vamos a algo más pequeñito y vemos si estamos acertándonos? ¿Vale? Y bueno, aquí hay una diapositiva que suelo poner, la saqué de LinkedIn, el LinkedIn para esta cosa es muy buena. Una diapositiva que vi en abril, el año pasado, y bueno, dijo, bueno, ya volverá a salir y la cojo. Y no volvió a salir, nunca la volví a ver. Y de pronto, pero era tan buena que me la grabé en la cabeza. ¿Vale? Bueno, no es esta, es la que viene, pero esta explica la que viene. ¿Vale? El problema es que mucha gente a la hora hace Scrum y hace lo siguiente. No sé si os ha pasado, ¿vale? A ver, waterfall es muy malo. Chungo, chungo. Es muy chungo, ¿vale? Requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas, entregamos y mantenimiento. Pongo puro en el sentido de hasta que no esté el análisis y no hago el diseño, hasta que no esté el diseño, que muchas veces luego es caos, ¿eh? Hasta el análisis sin terminar y estamos desarrollando. Vale. Dice la gente, uh, esto es muy malo. Vamos a hacer Scrum. Venga. Hacemos el Spring 1, el Spring 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entregamos y Harding. Y ya está, ya tenemos Scrum. ¿Vale? Y te plantan esto. O sea, a la hora de hacerte una oferta te plantan esto. Esto no es Scrum, ¿eh? Y me dice la gente, ¿cómo? Esto no es Scrum. No tiene nada que ver con Scrum esto. Absolutamente nada. De hecho, es lo mismo de arriba, ¿eh? La única diferencia es que se hace por ciclos pequeñitos, pero es lo mismo. Esto es un waterfall en bedío. De hecho, hay gente que ha cogido el GAN de toda la vida y en vez de poner mes 1, mes 2, mes 3, pone Spring 1, Spring 2, Spring 3. Ya es Scrum. Y ya está peor porque los meses duran 4 semanas. Los Spring pueden durar 3 o 2. ¿Vale? Digo para que os hagáis la idea. De hecho, es muy gracioso. Me encanta lo del Harding. Harding busca, es una práctica poco recomendable. Básicamente es un Spring para arreglar incidencias, ¿vale? Bien. El problema es que el Harding no tiene ninguna maldad. El problema es que cuando necesitas Harding es porque por el camino has dejado mucha mierda y ahora tienes que arreglarla. ¿Vale? Pero me hace mucha gracia porque Harding es el mantenimiento toda la vida, pero le llaman Harding para cobrarle más al cliente. El problema es Harding que suena así muy agile, ¿no? Y ya suena muy guay. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué es Scrum si no es esto? ¿Vale? Esta es la diapositiva que yo vi. La he pintado yo, es muy fea. No sé, no me ha dado tiempo a que me la maquete. Bien. Bueno, el Waterfall, bueno, imagina que ese círculo es un poco lo que quiere conseguir el cliente. ¿Vale? El objetivo del proyecto. ¿Qué se quiere conseguir? Más allá de que esté en una fecha. Pues vender. Normalmente es vender o conseguir dinero, ¿eh? O en entidades públicas suele ser más bien dar un mejor servicio. Suelen ser las dos grandes cosas que se suele querer conseguir. ¿Vale? Con Waterfall generalmente te equivoca. Y tiene solo una bala y suele fallar. ¿Vale? ¿Cómo funciona Scrum? Bueno, Scrum la idea es, vamos a ver. Spring 1. Taz. Y nos paramos. Y ahí en la X analizamos el mercado. Que es una de las cosas que nos hace la review. ¿Vale? Que viene en la guía Scrum. Se analiza el mercado. Dice, ¿y eso para qué? Coño, para ver si lo que estamos haciendo vende o no vende. Porque si no vende, ¿qué estamos haciendo? De hecho, si os fijáis, no estamos acertando. No estamos acercando a Diana todavía. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos ahora. Siguiente Spring. Ah, pues mira, parece que nos estamos acercando. Oye, ¿y ahora? No hemos cortado. No estamos... No nos movamos mejor. Estamos más lajos. Oye, ¿y ahora? Un poquito mejor. Ey, parece que empezamos a acertar. Empezamos a vender. Esto empieza a funcionar. Usted Spring, nos hemos quedado casi igual. Ahora sí. Hombre, está el caso de éxito, ¿eh? Voy para atrás también. Una persona que cuando veo esto me dice, Javi, pero el camino de abajo es más largo, no es más caro, no es más... Bueno, no es más caro, ¿vale? Caro no es porque en la arriba es que no vende. De hecho, hace poco estuvimos con un cliente contándole formación un poco de Scrum y me decía, no, no sé, yo estamos ya hartos de ver proyectos que llega el proveedor y dice, en cuatro meses te lo tengo. Tarda un año y al año cuando está en producción no lo utiliza nadie. Y dice, y no uno ni dos, unos pocos ya, ¿eh? Y digo, ¿y eso tiene sentido? Y dice, no, pues vamos a intentar cambiar, ¿no? Un poquito. Y bueno, hay una frase por aquí de Philip Clotter que no tiene nada que ver con Scrum ni con Agile, pero que me gusta mucho porque dice, no vigila el ciclo de vida del producto, vigila el ciclo de vida del mercado. Claro, esto es mercado, lo de antes es producto. En lo de antes, cuando vas a la review, les importa una mierda lo que has hecho, lo que les importa es, oye, porcentaje de proyectos, ¿cómo vamos? Estamos al 30%. Oh, pues vais mal, ¿eh? Porque dan dos meses. Y digo, es que eso da igual. Cumplir una fecha no significa tener éxito. No significa tener éxito. Lo que tiene éxito es que venda, que funcione. Eso es tener éxito. ¿Vale? Y eso es una de las cosas que mucha gente no termina de entender. ¿Vale? Y es algo que a los clientes hay que enseñarles y a las personas que hay que educar mucho. ¿Vale? Bien. Bueno, última excusa. Este proyecto es especial, no podemos hacer Scrum. Este proyecto es especial que es una frase que me ha hecho mucha gracia. La tengo por aquí. Carmela Sass que fue, bueno, salió el coach telefónico y que fue profesora mía hace mucho tiempo. Dice, la frase es como aquí no se puede, este proyecto es especial. Quedan como excusa y se usan como escudo para no cambiar y seguir como estamos. Me pasó, ¿eh? Hace un tiempo empezábamos dos proyectos en una empresa y me dice uno por la mañana. Javi, en este proyecto Scrum no... Digo, ¿y eso? Y dice, es que este proyecto es especial. Y digo, vaya, hombre. Claro, este en concreto no se puede ir. Bueno, no pasa nada, no te preocupes. Si es especial, no pasa nada. Pero no lo voy a querer. Esto es real, ¿eh? Voy por la tarde, me reúno con otro Scrum Master. Javi, en este proyecto no se va a poder hacer, ¿eh? Y digo, ¿por qué este proyecto es especial? Claro, yo me quedo así y digo, qué mala suerte, dos proyectos especiales, ¿eh? Vaya tela. De hecho, si os vais a la definición de proyectos que tiene el PMP, por eso Scrum no habla de proyectos, habla de productos, dice, todos los proyectos son únicos e irrepetibles. Por tanto, todos son especiales. Eso es una excusa. Que yo quería entender esos Scrum Master, pero es que todos tienen peculiaridades, no hay ninguno igual. ¿Vale? Qué aburrido, pero son todos iguales. Bien. Entonces, bueno, y respecto a los equipos, ¿vale? Scrum es muy difícil, pero con un buen equipo se consiguen grandes cosas. ¿Vale? Esa es mi recomendación. Hay que juntar primero a los que tienen más ganas y ya los demás se irán metiendo en la historia. ¿Vale? En Paradigma una vez tuvimos un equipo que era genial con Scrum. De hecho, nos ha pasado. Un equipo que era muy bueno, de los mejores que me encontré cuando llegué. Y un día les pregunto, oye, ¿qué tal estáis? Y me dice, estamos con Kanban. ¿Y eso? Y atención a la respuesta, ¿eh? Dice, no, no sé, porque teníamos que mejorar y como no sabemos qué mejorar, pues vamos a probar Kanban, a ver qué pasa. Ellos ya estaban en la fase de romper las reglas. El único equipo al que he dicho, mira, hazlo con todas las ganas, porque es que está funcionando. El cliente estaba súper metido en la historia y va muy bien. No sé cómo están ahora, yo tengo unos meses que no les pregunto, creo que han tenido alguna movidilla, pero bueno, ya veremos cómo están. Pero me hizo mucha gracia la respuesta. No es aquello por probar algo. Yo les di información de Kanban, digo, esto es Kanban, para que sepáis lo que es, porque a ver qué estáis haciendo. Y me dijeron, vale, nos cuadran, nos cuadran. Estuvimos ahí pensando de qué hacían, incorporar alguna cosilla. ¿Vale? Y nada, bueno, simplemente que el camino a la excelencia, pues se consigue a través de Scrum e intentar resolver toda esta duda. Pues preguntas, cosas que queráis comentar. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pues he aburrido demasiado. ¿Vale? ¿Quiere preguntar algo? No sé. ¿Tenemos un micro? Yo no sé. ¿Nada? Ok. Pues nada, yo no sé. Pues muchas gracias por venir. ¿Hay pizza y comida? ¿Por ahí atrás creo, no? Sí. ¿Me señalan que sí? ¿Qué, qué? Bueno, te lo puedo hacer en privado si prefieres o... Pepe, ¿qué me va a preguntar? Como no somos tampoco un tapetado, ¿se oye más o menos? Pepe, ¿nos oyes? Bueno, pregunta. Este último punto que has dicho, este equipo que estaba aplicando Kanban, sobre la relación entre Kanban y Scrum. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vemos? Vamos a ver. Ambos son primos hermanos porque comparten los valores ágiles y todo eso, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que cuesta, ¿eh? Porque yo daba formación de Kanban y un día me dijo, bueno, ¿me puedes explicar la diferencia con Scrum? Y alguno, ¿qué es Scrum? Bueno, vale, espérate. Que también ha pasado todo eso en el mismo día. Y le tuve que poner la diapositiva, además la tenía... Bueno, la tuve que construir un poco. A ver, Kanban, nosotros lo utilizamos mucho con equipos cross, generalmente. Por ejemplo, en sistemas, nosotros en el equipo de sistemas que tenemos en Paradigma, tiene un tablero, Kanban, que tiene tablero fácil, lo difícil que funcione, ¿vale? Este equipo funciona bastante bien. Y cuando alguien quiere algo, ponen, pues sí. Claro, ¿qué le pasa a ese? ¿Por qué utilizan Kanban y no Scrum? Porque ellos querían Scrum, porque como todo el mundo hace Scrum, yo también lo quiero. Le digo, mira, no podéis ser Scrum, primero. No tenéis un Producto, tenéis, ¿cuántos éramos? Éramos 200 en ese momento. Tenéis 200, porque aquí todo el mundo te puede pedir algo. Entonces, no hay un Producto, pero hay 200. O sea, que cuando atiendes a muchos clientes, te interesa más un Kanban. Segundo, bueno, la segunda, necesitaban visualización, aunque en Scrum puedes tenerlo también, con tu tablero. Y que era lo que iba a comentar, es que tenían ellos supecha así. Bueno, ellos no tenían priorización y no tenían objetivo, ahora lo quiero decir. Scrum está muy orientado a objetivos de Spring. Ellos no tienen ningún objetivo, ellos lo que tienen que dar es un servicio. Cuando tienes que dar un servicio constante, es eso. De hecho, ahora en el Departamento de Recursos Humanos, que en Pará de Timo lo llamamos People, me han pedido meter algo de ahí a la I y les estoy proponiendo meter Kanban. Porque, por ejemplo, ellos para la parte de Recruiting, por ejemplo, oye, necesitábamos un Scrum Master o un analista para no sé qué. Pues poner un post-it y decir, venga, pues, ¿qué fases hay? Pues primero lo localizamos, entonces cuando son fases muy cerradas, es mejor Kanban. Si tú te respondió bien o no. Más o menos, ¿eh? Sí. La cosa es... Vale, sí. Vale. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que queráis decir? ¿Por ahí? Yo no conozco mucho el Scrum, por el que vine a la charla. En los proyectos tradicionales, en la metodología 4-4, tú haces el seguimiento este proyecto con Mercam, debería ser supuesto, o con Project. En estas metodologías ágiles, ¿cómo haces el seguimiento? ¿Con los post-it y nada más? Pues mira, te cuento. Hay de todo, ¿vale? Hay de todo. Bien, te cuento. Nosotros normalmente tenemos una herramienta en Scrum y una herramienta que es el Backlog, que lleva un poco todas las tareas del producto. A veces se necesita un poquito de visión a largo plazo, ¿vale? Porque el Backlog es el problema que tiene que al ser una cosa de otra no tienes una visión espacial, ¿vale? Bien, hay algunos equipos, ahí está uno de los Scrum Master, que han construido una cosa se llama el plan de release, ¿vale? Que debería de construir el producto, en principio lo hemos hecho nosotros para enseñarle y debería de continuar. El plan de release lo que hace es, como Scrum funciona por sprint, que son periodos de tiempo, pones periodos de tiempo y dice, bueno, más o menos tentativamente qué va a entrar en cada uno de ellos. A pros, de lejos. Luego ya veremos qué entra y qué no entra. Entonces, hace lo que se llaman esos planes para ver un poquito más o menos qué viene. Se utiliza más que con el objetivo del GAN de controlar, se utiliza con otro objetivo, que es ir adelantando trabajo. Si yo dentro de un par de sprint voy a empezar con una cosa que requiere gestión previa de hay que hablar con alguien o lo que sea, pues lo voy haciendo ya porque, claro, si llega el sprint y dice, ha empezado por aquí, y dice, bueno, alguien ha hablado con este, y dice, no, y dice, no puedo empezar. ¿Vale? Es un poco esa idea. Entonces, con eso se hacen una idea a largo plazo de hacia dónde van. Es un poco la idea es la herramienta que se suele utilizar. Actualmente lo estamos haciendo en físico, en los equipos que lo tienen. Pero vamos, Jira, que es un software, lo tiene. O sea, eso sí, hay que gestionar muy bien la expectativa. Cliente, esto que estás viendo no es que yo te voy a hacer en el sprint 18 esto, es que más o menos queremos que vamos a poder hacer esto. Y cuando llegue el sprint 18 el equipo decidirá qué hacemos y qué no hacemos. Eso tiene que estar muy claro porque hay gente que cuando ve el plan de release se asusta. Y dice, a ver si el cliente va a entender qué es lo que no es. ¿Vale? Si te he respondido bien. ¿Vale? Bueno, ¿alguna cosilla más o algo? ¿Qué sería mejor? ¿Hacer el sprint? ¿Vale? ¿Muchos sprints con poco tiempo o a través del proyecto? A ver, depende del proyecto. Entonces, a ver, ¿qué dice Scrum? ¿Cómo funciona Scrum? ¿Cómo dice Scrum? Vamos a ver, intenta que sea el más pequeño posible, pero que te permita terminar algo. Y terminar significa que esté en producción. Entra conmigo, matizo. Que se pueda subir a producción. Si el cliente no quiere subirlo, que no suba. Pero que se pueda subir. El más pequeño, viable. Yo estuve una vez con un equipo porque era que era Business Intelligence. Creo que sí, porque eran los cubitos. Yo nunca me enteré de los cubitos. Estaba asesorándole. Yo no estaba en el proyecto. Y me decían, Javi, nosotros en menos de un mes no somos capaces de tener algo porque hacemos los cubitos. Y yo digo, bueno, vale, pues un mes. Más de un mes no. Un mes está bien. ¿Vale? Evidentemente, esto es como, hay mucha filosofía. Para ti, tenemos un equipo de una semana, solo hay uno. A ver, una semana es la bomba. Porque tú llegas el lunes. Señor, ¿Esta semana qué hacemos? Ya que pregunta más buena. No sé. ¿Qué hacemos otra semana? Se hace una planning ahí de un paradorita y el viernes entrega. Eso sí, requiere mucha agilidad y mucha madurez. No es fácil. ¿Qué pasa? Cuando tienes sprint de tres semanas tienes un pequeño problemilla. Si empieza el sprint y a los dos días aparece un cambio o algo así tal importante, claro, le dices, qué legal, le dices a este gol del CEO, ¿no? Viene, oye, ¿qué quiero esto? No, es que hasta dentro de tres semanas no empezamos un sprint y tres semanas después de lo entrego. Hostia, un mes y medio, no, 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 tú tienes que estallar. Mientras que si tienes sprint de una semana y me llega el miércoles y dices, mira, espérate el lunes que empezamos un sprint nuevo. Ojo, espérate el lunes que es que estamos ahora con esto y posiblemente lo entiendas. Entonces, yo creo que depende, ¿vale? Para mí, a ver, la mayoría de equipos son de dos, tres semanas, la mayoría, alguno de cuatro, alguno de uno, la mayoría de dos, tres. Y ahí hay mucha filosofía. Yo prefiero que elija el equipo y que depende del negocio, pero que garanticen de verdad que lo tienen. O sea, que son dos semanas que tienen y ahí, yo te digo, aquí depende del scrum master de una cosa u otra. Yo te digo que le preguntemos al equipo a ver qué piensan ellos y a ver lo que les apetezca. ¿Vale? Y cuando digo equipo, el productor también, el productor pues decir yo necesito dos semanas. ¿Vale? El tema, por ejemplo, del scrum master, no sé para ver cómo lo gestionáis, pero es una persona aparte de programador o es 100%...? Pues esa es buena. Vamos a ver. Es que ahí también... Ahí hay un debate gordo. A ver, yo te dedico la respuesta mía. A ver, el scrum master no debería de programar. En paradigma... A ver, no debería de programar por lo menos durante los primeros 15 sprints o el mismo. Y luego ya, sí, vemos que... De hecho, hay de todo. A ver, en paradigma normalmente cuando ha pasado cuando un scrum master se ha ido o ha ido a otro proyecto o lo que sea, normalmente se ha cogido la persona más técnica, normalmente se le ha preguntado ¿Tú quieres ser scrum master? Sí. Y claro, esa persona dice, ¡Joder! Yo ahora soy scrum master. Bien, primero toca aprender lo que es porque muchos no lo tienen claro. Y luego dice, ¡Joder! Yo es que el valor que aporto en este proyecto es programar porque yo vengo de ser programador y el que mejor programaba o el que más hacía, ¿no? Entonces, ese tipo de personas sí que programan, por desgracia para mí. ¿Vale? Pero la mayoría va entendiendo no hacerlo. Los que de verdad motivan no van a entendiendo no hacerlo. De hecho, más de uno dice, prefiero estar en dos proyectos de scrum master que en uno programando. Porque si estoy programando ocurren varias cosas. Primero, empiezo a opinar de lo técnico. ¿Vale? Y esto es importante. Opinar de lo técnico no está mal, pero hay que tener cuidado porque a veces empiezas a opinar de lo técnico y empiezas a convertirte en jefe. Porque, claro, la gente te ve y dice, hostia, este tío está opinando este es el scrum master, este es mi jefe, este es mi jefe, yo hago lo que él diga. Y no debe. Entonces, claro. Y luego también ocurrió otro problema que me contaba. Yo no lo tuve esa experiencia, pero una compañera me lo decía. Javi, cuando yo era scrum master y programadora, lo que me pasaba era que cogía una tarea, el equipo pensaba que yo lo iba a hacer, me liaba con lo del scrum master porque a veces el cliente requiere mucho trabajo y luego hacía yo mi tarea. Y entonces, ahora esa tarea se quedaba sin hacer. Entonces, ni hacía bien una cosa ni hacía bien la otra. Era un problema. Entonces, yo prefiero que no programe, ¿vale? De hecho, pasó en un equipo, no en Paradigma, en Estratio, que no sé si sabéis, una empresa hermana nuestra, ¿vale? Hubo un equipo que, bueno, les contamos lo que era scrum porque, insisto, no lo tenían muy claro y dijo el scrum master yo esto no quiero hacerlo, yo quiero volver a ser arquitecto, déjate el rollo. Vuelve arquitecto. Y dice ese equipo, queremos un scrum master que no conozca nada, porque es un proyecto que tiene varias partes. Que no conozca nada de esta parte, nada. No queremos que nos influya, queremos que venga y sea scrum master, no que sea un programador ni arquitecto, no que venga y no opine, que nos deje trabajar. Y me gustó que hiciera eso, me pareció curioso. No sé si más o menos te he respondido a la idea, ¿vale? Y no sé. ¿Por ahí? A ver, nosotros hacemos sprints de una semana, como hemos dicho antes, en la segunda semana. Entonces hacíamos el plan y el lunes y la perspectiva y la review el equipo se quejaba porque al final era muy cortito, pero a mí sí que me gusta que sea corto para... Es que en una semana tiene que ser cha-cha-cha, ¿no puede ser? Me acuerdo que es joven y dice que no... La cosa es que hemos pasado al lunes la retrospectiva y la review. No sé si hacerlo juntos o llevamos un par de comunicaciones. Vale, yo te digo, claro, a ver, no sé qué horario tenéis, la mayoría de empresas normalmente el viernes por la tarde no se trabaja, la mayoría hay de todo, ¿eh? De hecho, en Paradigma ahora tenemos, así por dar un poquito de publicidad, tenemos un... estamos intentando implantar cuatro días a la semana jornada intensiva, ¿vale? Intentando porque no todo el mundo lo tiene, pero muchas personas sí, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Claro, el tema es que cuando tienes tarde, a ver, claro, cuando el viernes no tienes tarde se te queda muy corto. Entonces, ¿qué hace la gente muchas veces? Digo nosotros, la solución, hacer el otro día de la semana, pero eso tiene un beneficio y una semana es que es rápido, pero cuando son tres, ¿qué hace la gente? Dice, vamos a ver, tenemos el día de cliente, un martes, vamos por la mañana, hacemos la review, desayunamos, retro, descansamos un poquito y hacemos la primera parte de la planning, es decir, la parte donde el Product Owner le cuenta al equipo lo que le gustaría que estuviera y se fija el objetivo del sprint. Y luego ya, a lo mejor come o lo sea, y luego por la tarde ya se vienen a Paradigma y dicen, venga, ya ahora hacemos nosotros el plan, el sprint planning, para presentar, bueno, el sprint planning, el sprint backlog para presentárselo al Product Owner, pero bueno, esto es lo que te vamos a hacer y ya está. Entonces, ese día están todo el día en el cliente, por lo tanto cuando el cliente no está con nosotros y así aprovechan y les es más útil eso, esa manera, ¿vale? Porque los bienes, es verdad que mucha gente dice que los bienes no es el mejor día porque estás pensando en irte, tal, si la red troza larga la gente se pone nerviosa, también hay gente que lo que hace es, en vez de contar sprint de unas semanas naturales, laborables, eso te provoca que de pronto hay un puente y todo ya no es lunes, ahora es lunes, de pronto pasa el martes y a cada uno, por aquello de ser más fiel a que son cinco días o diez días laborables, depende del tamaño del sprint. En ese sentido, el Scrum Master está en cliente, ¿también está o va a cliente? El Scrum Master va a cliente, bueno, sí, claro, y a veces, incluso nosotros ponemos gente para ayudar al Product Owner, por ejemplo, a veces ponemos un UX o un analista o alguien que está con el Product Owner ayudándole a definir historias y todo eso. Entonces, van y vienen, hay de todo, de clientes que vienen a Paradigma dos o tres días a la semana, es que depende del cliente, ¿vale? Y también tenemos equipos que están en clientes perpetuos, bueno, por aquí tenemos algún compañero que está por ahí, ¿vale? Entonces, bueno, depende del equipo y tal, ¿vale? Yo qué sé, hemos probado de todo. Lo que estamos intentando es evitar la desconexión, ¿qué ha pasado, eh? Nos vemos en el planning y hasta dentro de la semana no hablamos. Product Owner tiene que estar más conectado, ¿vale? Yo tengo una pregunta. Estuve una vez en una charla también de Scrum, y tal, explicando cosas de estas y me llegó una frase muy interesante que, no sé si se ve la de la pregunta, que decía, bueno, el Scrum Master es una figura que debería descarcer. No sé si... Vale, te digo lo que yo sé, ¿vale? A ver, eso me lo habían enseñado a mí también, que el Scrum Master a la larga era prescindible. Sí es cierto que un buen Scrum Master es un líder ninja, es un ninja. Está, pero no está. ¿Vale? Eso es lo importante. Y de hecho me ha pasado porque esta mañana mismo han dado un email a los Scrum Master de Paradigma, a todos, y le he dicho, chicos, estoy notando excesos de protagonismo con cariño, no de ego. El protagonismo en el sentido de que llega un planning y el 50% del tiempo habla el Scrum Master. ¿Vale? Y le decía yo, un simil futbolístico, al que no le gusta lo siento, le decía, no sois el Xavi del equipo, sois el Luis Aragonés. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Scrum lo que te dice es, vamos a ver, siempre va a haber Scrum Master, lo que pasa que a la larga a lo mejor su porcentaje cae y el equipo va a seguir funcionando y ese Scrum Master pues ya estará en otro. ¿Puede un equipo funcionar sin Scrum Master? Se podría dar, pero es verdad que Scrum lo que te dice es que siempre va a hacer falta porque siempre, como es mejora continua, recordemos, mejora continua es que nunca para de mejorar, te parece obvio, pero no lo es, ¿vale? Pues esa gente dice, ya, ya, vamos bien. Bueno, hay que mejorar. ¿Qué pasa? Que el Scrum Master lo que se tiene que enfocar es buscar mecanismos para que ese equipo sea todavía más productivo y estar pendiente. Evidentemente llega el momento que su porcentaje de dedicación cae mucho, ¿eh? Y pasa, ¿vale? La tienda desaparece. Bueno, hace poco le contaba a la gente lo que hace un Scrum Master y me dijo, pero el Scrum Master no hace nada, ¿no? No manda, no dirige, no gestiona. Y digo, no, no hace nada. Y digo, lo que pasa es que hoy, en el año 2017, como la gente no entiende lo que es Scrum y el Scrum Master es el que enseña, tiene mucho trabajo. Si dentro de 50 años Scrum está interiorizado, pues sí, podrá estar un Scrum Master en cinco proyectos, claro. Pero eso cuando ocurra, de momento no. Bueno, si queréis paramos ya porque no se comamos de tiempo que nos echan y las pizas están ahí, te enfrían. ¿Han llegado ya, Marta? Sí, pues están ahí arriba, si queréis vamos para arriba, charlamos, bueno, antes de nada, que me han dicho que llegue el speech, bueno, te daros las gracias. Pero que, bueno, que en Paradigma estamos buscando gente, Scrum Master a tope, ahí el co, nos estamos buscando de todo, en verdad. Todo lo que queráis, si os apetece, pues ahí estamos, escribir a people arroba paradigmadigital.com, bueno, si no, buscáis LinkedIn que hay de todo. Y no sé si... Muchas gracias, ahorita. Muchas gracias por venir. Aplausos. 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 Aplausos.